El trabajo de nosotros es un tanto sacrificado, ¿por qué lo digo de esta manera? Trabajamos entre lluvia, nevada y calor, de tempranas horas hasta altas horas de la noche. ¿Para qué? Para de esa manera cubrir el gasto de canasta familiar de nuestra casa. No hay ni cómo agradecer, porque el señor, desde un inicio que ya entró como gobernador, siempre ha tallado ese trato y contrato con nuestra persona de conversar. Nunca no nos ha negado. El señor se compromete y cumple y demuestra. Y gracias al día de hoy, casualmente, eso también lo está demostrando. No solo esta vez, y reiteradas veces, el señor nos ha extendido la mano. En el transcurso de la siguiente semana voy a presentar un solicitud pidiendo un espacio para poder trabajar o para poder que nos considera de forma rotativa para poder trabajar de 10 en 10 o de 5 en 5. Pero todos queremos trabajar, pero rotativamente. Eso es lo que vamos a pedir. Y yo sé que él mismo ha sido claro y preciso de manifestar y de elecciones. Unidos para avanzar. Juan Luis Chombo Heredia, gobernador regional de Pasco.